¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! Tengo una idea Si los humanos perrean ¿Los perros humanean? No sé, lo saqué del meme ¿Dónde está Perry perreando? ¿Alguien piensa el meme? Ya no Me lo mandaron Siento que algo malo va a pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jace! ¡Es tu? ¡Suscríbete al canal! ¡Dónde estamos mezclar mi pán de yeshcreepo! ¡Dónde está? Ellos fueron los cuantos protagonistas De los primeros juegos Que que terrible Tírale un molotov No un molotov De hecho yo quería tirar un reempalago De hecho si viste reempalago Si viste mi video sabrás que podía tirarle bombas Y quería tirarle una bomba mini rock No entendí lo que dijo Sinceramente entendí que los voy a transformar En helado o algo así Mira comenzó el juego Quiero tirarle una bomba a mini rock Y si se lo quiero tirar A uno de mis amigos Ahí me voy a decir que así los mato Ya estoy mirando el lugar Y no pasa nada Esto lo intenté de abrir yo solo Ayúdame ¿Alguien jugó yo? ¡Mini rock! No juega tú Yo juego Tienes que tocar esa cosita de ahí abajo Para subirla y poder escaparte Todo el rato Y aparece mini rock a veces Tiene cara de ¡Mira Laura! ¡Mira Laura! ¡Mira Laura! ¡Mira! Trabajen esclavos ¡Ajá! ¿Sabes que te está mirando a Andy Rod, no es cierto? ¿Le puedo tirar una bomba? Yo lo intenté, ¿ya? ¿No viste mi video? Sí, sí, lo vi. Pero si no funciona. ¡Vete de aquí! ¡No es tu problema! ¡Maldito Rod! ¡Pero estamos en modo fantasma! ¡No se puede matar! ¿Qué pasó? No sé. ¡Se te salió! ¡Me quito! ¡Vamos! ¡Segundo intento! ¡Round 2! ¡Esperame, yo sé cómo se rellena las chocas! ¡Ahora, por qué! ¡Ahora, por las chocas! ¡Ahora, por las chocas! ¡Ahora, por las chocas! ¡Seguro, Michael! ¡Pero me juro que vi el heladero en la ventana! ¡Te lo juro! ¿Qué? ¡Te juro que vi el heladero en la ventana! ¡Me voy a que no se le den! ¡Ahora, por las chocas! ¡Me voy a que no se le den! ¡Ahora, por las chocas! ¡Ahora, por las chocas! ¡Un segundo! ¡Por seis! ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh! ¡No puedo estirar! ¡No me puedo ver acá mismo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahí escuchan al simón de fondo! Estoy viniendo ¿Qué, este tipo tiene botas robóticas o qué? Yo creo que sí Porque están hechos con robots Y helados hechos con niños Por lo que voy a entender Y por eso es enano Porque se encontró el Miguelito en la calle Y dijo, oh Miguelito me lo secuestro Y como es Miguelito Lacan supera dos Nomás porque era muy pequeñito el Miguelito Y también se encontró con Y la roca, así que los mató a los dos Y los transformó en un helado llamado Boris Que ahora es su guardaespalda Y el racho láser Así que cuidado con Boris Y es que la fusión entre yo, Xena y la roca No sé por qué me gusta evitar John Cena ¿Se abre ahí abajo? No, de eso se cerró Aquí es cuando está cerrada Pero si tiras una bomba porque ya está bien abierto Tengo bomba Bomba, bomba, bomba Mira, hay dos, mira, hay dos Hay otro por allá Hay dos Estoy abriendo Mira Pero sinceramente ¿Qué? ¿Qué? No, mamá Acá se canta Allá, allá ¡Papá! ¡Mongo! No Salí la luz y yo quería cantar Maldita cámara Se corre No importa, mini rock Que no te de miedo Estás en modo fantasma Nadie te puede matar Porque yo soy un miedoso Ah, pero uno de más ¿Qué puede pasar por aquí abajo? Pupetita agachándose Además que a este mini rock Uno le pega una patada Lo saca volando Es cierto Es súper chico Enano Tírele una bomba Al de enano Y que se diga El Pepe Y sale volando Es súper chico Oiga, hasta la próxima Uno le pega una patada Sopla la boca Lo saca volando Lo mata de uno Estoy seguro Que por ese hoyito Tú puedes pasar Qué obvio Pero aquí Nunca cuesta Y vamos al fuego Porque el fuego Es nuestro cliente Y nosotros Nosotros El cliente Del cliente Ay, qué raro ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ven ahí! ¡Se está bregando! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡No me desconcentres! Tiene que subir la cámara ¡Súbala! ¡Cámara! Le debe estar así media hora Ahora sí O veinte horas Ahora sí Ah, pero es obvio Mírate, el Minirood Cabe por ahí Maldito enano ¿Y por qué no entras, enano? Ven aquí, Georgie Minirood tiene un apodo Ese Minirood El que nos está vigilando Se llama Georgie ¿Por qué? Porque quiero parecer Porque quiero parecer El payaso Pennywise Y después lo voy a Lo voy a matar con mi bomba ¡Pum! ¡Bomba Molotov! A jugar este juego Hay un anuncio Cada cinco segundos Nada, un anuncio ¡Abre, abre! Para poder escapar de la jaula Tienes que romper la cerradura A golpes ¡Eso estamos haciendo! ¡Cómo tan tonto! ¡Mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Libre! ¡Libre estoy! ¡Mi pobre bracito! ¡Mi pobre bracito! ¡Mi aletita! ¡Libre estoy! ¡Libre estoy! ¡Libre estoy! ¡Hasta que llegó el coronavirus! ¡Sí! ¿Estás seguro que no puedes abrirlo? Sí, no puedo abrir Oye, tenán, no me caen No se voy a ir a otra parte Tengo un... Un jeep que se transforma en Transformers Y lo tengo en versión auto Hot Wheels ¡Go, go, wheels! ¡Loguer! Pero no se transforma en Transformers El Hot Wheels ¡No! No, me escaparon Yo me dije Es el mío Pero mi miatura Se transformará en un... ¡Mira, qué rápido! ¿Una mi miatura? ¡Wow! ¡Tenés donde ya! ¡Rápido! Cuanto más que eso Se está cerrando la puerta Ya se cierra Espera, ¿qué es eso? ¿Viste? Mira, mira, mira Mira allá Eso Quizás puede salir A ver, muévete Muévete Debe tener blanquito Que me miras Espera, ¿qué es eso de allá? Ah, mire No importa Oye, ¿viste eso? Mira, mira, mira Ahí, mira ¿Qué votó? ¿Qué votó? ¿Qué votó? ¿Qué votó? Me llegué a mi mesa Ah, pero eso ya yo Lo hice en mi video ¡No! Ahora sí Bueno, chicos Voy a tener que cortar Y volver a lavar Porque no me alcancé En un video Este tiempo ¡No! ¡No! Cuando llegue a 12 Ya no puedo más Porque si no explota ¡Llegó a 12! ¡Adiós! ¿Sigues insistiendo? ¿En qué puedes? ¿Lo puedo pegar La mini rocola? Inténtalo A ver, yo no lo intenté A ver, inténtalo ¿Qué dijo? ¿Habló? Mira ¿Ves esa monita? ¿Y nunca lo ocupamos? ¡Eso era! ¡Qué tono! ¡No! ¡Me bromeas! Bueno, mentira Espérate ¡Adiós! Vamos a hacer una segunda parte ¡No! ¡No! ¡No, no corté! ¡No corté! ¡Voy a hacer una segunda parte! ¡Déjate! ¡No, no corté! ¡Pero que si no! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Maldito! ¡Me escapé! ¡Chau! ¿Pero que entonces no podemos grabar? ¡Eeeh! ¿Pero que entonces no lo podremos subir? ¡Mírala! ¡No, no! ¡Le voy a perder de pata! ¡Pah! ¡No, no! ¿Y ahora lo corto? ¡No, no, no! ¡Pero que si no lo podremos! ¡No no dejarás subirlo! ¡Ya bueno, corté! ¡Adiós! ¡Vamos a hacer una parte de dos! ¡Chau! ¡Ah!